¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Nada no sé si me llamo mi amor, yo no no sé nada, nada no sé si me llamo mi amor. No sé si me llamo mi amor, yo no sé si me llamo mi amor, yo no sé si me llamo mi amor. No sé si me llamo mi amor, yo no sé si me llamo mi amor, yo no sé si me llamo mi amor. No sé si me llamo mi amor, yo no sé si me llamo mi amor, yo no sé si me llamo mi amor. No sé si me llamo mi amor.